El pasado jueves 20 de julio se estrenó la esperada película de Barbie, la cual se convirtió en todo un éxito en taquilla, pues de acuerdo con El País, recaudó más de 337 millones de dólares en su primer fin de semana en todo el mundo, por arriba del filme de Christopher Nolan que recaudó solamente 174 millones de dólares en todo el mundo. El largometraje dirigido por Greta Gerwin trajo un sinfín de reacciones en redes sociales, pues a una gran mayoría le gustó la película, aunque no quedó exenta de críticas como la de Javier Ibarreche, quien expresó que la película no llenó sus expectativas. Javier Ibarreche critica a Barbie. El tiktoker, conocido por su contenido de reseñas y críticas a series y películas, comparó la película de Barbie con la película de Lego por tratarse de un juguete popular. Además, destacó varios puntos del filme como el hecho de que cuestionan los roles de género, la imposición de los estándares de belleza y el papel de Ken en Barbieland. Plantean este contraste entre el mundo de Barbie, donde Barbie tiene toda clase de profesiones y responsabilidades, mientras que los Kens solo existen para las Barbies. Esto versus el mundo real, donde Barbie encuentra que ser mujer representa todo tipo de dificultades. mencionó el tiktoker. Aunque Ibarreche cree que la película es buena, no llenó sus expectativas, pues el hype de la película debido a la campaña de marketing que hicieron solo consiguió que esperara una película demasiado buena. Critican a Javier Ibarreche tras destrozar Barbie. En redes sociales, diferentes usuarios tomaron una mala crítica de Javier, pues creen que no entendió la película precisamente porque es dirigida para mujeres. Javier Ibarreche analizó la película de Barbie con las patas, analiza a Oppenheimer que es dirigido por Christopher Nolan, un hombre y la desmenuza una cosa cañona. Analiza a los actores, la fotografía, la banda sonora, los efectos, explica Arana Beauty en TikTok.